¿Quién te dijo esa mentira? Que era fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiados Un beso no bastará Y aunque adviertan a soldados Si está enamorada, la guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Quieres despertar, probarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría en eso Y no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque esté muriendo, puedo estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan No, no te atrevas Gracias.